Buen día a todos. Vamos el día de hoy a resolver una pregunta de examen de emisión UNI 2019 sobre la agricultura del Perú. Muy bien, ¿qué nos pregunta aquí? Dice, señale la alternativa correcta que indica la actividad que desarrolló la población migrante china como mano a obra en el periodo del siglo XIX. Y nos plantean cinco alternativas, extracción de caucho en la Amazonía, alquiler agrícola del algodón en la silla de la costa, alquiler petrolero en la selva, alquiler pesquero y alquiler minero. Muy bien, para empezar, diríamos que la agricultura es una actividad milenaria. Es decir, es una de las principales actividades que tiene más antigüedad en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Las civilizaciones se han formado gracias a la agricultura. Permitió, ¿qué cosa? El sedentarismo, para empezar, y la organización de la civilización. También la acumulación de riqueza. Muy bien. Otra cosa también que vamos a observar es lo siguiente, que en el caso peruano hemos tenido tres procesos. Un primer proceso es el proceso autónomo. El primer autónomo que se da desde hace unos ocho mil años, con el descubrimiento de la agricultura, que permite las primeras civilizaciones. Ahí vamos a ver que las técnicas que nos han dejado, tenemos los sandeles que ahora existen, las soñadas, los canales que permitían transmitir o repartir el agua, ya sean superficiales como el subterráneo, como el caso de los nacas. Tenemos, por ejemplo, la industria, la chacintana, tenemos el cultivo del maíz, de la papa, por ejemplo, la domesticación. Vamos a ver, ahí tenemos, por ejemplo, una fotografía de lo que es los andes, los andenes, perdón. Tenemos acá el periodo colonial, que se inicia obviamente con la guía de los españoles, donde la prioridad va a ser la minería. Por lo tanto, la agricultura pasa a un segundo plano, ¿no? Y ahí vamos a observar, por ejemplo, que se va a importar semillas, se va a importar vegetales, se va a importar, pues, alimentos de Europa y de España hacia el Perú. Y esto, a la larga, que va a originar el enriquecimiento, pues, de la gastronomía peruana. Porque a lo que teníamos ya producido en el Perú, se va a sumar el aporte español y árabe, porque ellos tuvieron también influencia árabe durante mucho tiempo. Y vamos a ver, por ejemplo, uno de los aportes importantes en cuanto a la agricultura es la introducción del arado, que es, en este caso, la atracción animal para abrir los surcos. Y tenemos, por último, ahí tenemos la fotografía en el arado, y por último tenemos el periodo republicano, en el cual se da, con la independencia, obviamente ya tenemos el bicentenario encima, pero no solamente eso, sino que a pesar, a pesar de que se dio la independencia y, por lo tanto, la libertad al territorio peruano, esto no se cumplió para los esclavos negros y, incluso, en gran parte, para los originarios, como los mestizos también, ¿no?, que siguieron en situación de inferioridad. Es con el periodo del guano que el Estado tiene el dinero suficiente para comprar la libertad a los esclavos negros, y esto te va a generar, va a generar, pues, un problema de mano de obra en las haciendas, que se ve solucionada, ¿cómo? Con la inmigración china, los cuales, lamentablemente, son esclavizados en la práctica, o casi esclavizados. Pues hay un repunte, pues, en la agricultura del civil, si beben, sobre todo en la algodón y caña de azúcar para la exportación, y esto va a necesitar mano de obra, pero como la mano de obra negra es liberada y ya no vuelve al campo, no desea volver al campo, entonces se suplicó la mano de obra china. Por lo tanto, ahí la respuesta, pues, a esta pregunta sería, sería, en este caso, la alternativa de antiagrícola del algodón en la silla de la costa. Muy bien, jóvenes, ese sería todo. Que tengan un buen día. Permiso.